Bueno pues este es el juego del 1 Aquí podemos ver las cartas Estas son las instrucciones que vienen en inglés Pero vamos, son muy sencillas Y estas son, bueno, las cartas suelen ser todas Un número y un color El 5 verde, el 4 verde El 8 azul que se ve por ahí El 9 azul, amarillo Hay 4 colores, verde, rojo, amarillo y azul Cartas especiales Esta carta que es para Si el sentido va así, los turnos Cuando echa la carta, pasan a ser así Esta carta cuando la echa Ya sea del color que sea Si la puede echar, porque por ejemplo ahora mismo Si va 5 verde, no puede echar Esta, tendrías que echar una que fuera Igual que esta, pero en verde Esta que es para saltar Al siguiente jugador O sea, tú la echas y al siguiente ya no le toca Iría al otro, la carta normal Esta se echa cuando quiera Para cambiar el color que quiera Y esta es para que el siguiente que le toca Se coja 4 cartas A no ser que tenga otra carta como esta La eche Y ya el otro se comería Las 4 que yo he echado Más las otras 4 que yo he echado O sea, se comería 8 ¿Cómo va el juego? Pues simplemente Por ejemplo Aquí está el 5 Aquí hay uno jugando con un montón Aquí otro, me toca a mí Pues miro las cartas Y tengo, mira 6 verde y 5 azul Como es un 5 verde Yo puedo echar O una carta del mismo color Da igual que sea el 6 O una carta con el número Puedo echar 5 Así ya el siguiente pues tiene que echar O azul O 5 Por ejemplo El siguiente pues ¿Qué puede echar? Pues por ejemplo Esta Y saltaría Al contrario O Puede echar esta Y que tenga que coger yo 4 cartas del montón que queda Y ya está Cuando te quedas sin cartas Ganas Y cuando te queda una carta Tienes que decir uno Para que no te la cambie O sea Si tú no dices uno Cuando te queda una carta Y alguien lo dice Tienes que cambiarte las cartas con él Y esas son todas las reglas Muy sencillos Y Muy fácil Vienen Muchas, muchas cartas Vamos a ver De los 4 colores Y ya está Y ya está